¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí en Portia y WAKE UP MAN ¡Vamos para arriba! Bueno, 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 bueno Ha pasado un día del juego entremedia Desde que grabé el último capítulo hasta que grabé este Estaba haciendo buenas cosillas, manteniendo las estructuras Tenemos aquí el DD este a tope Ahí a punto de un mini motor, solo un mini motor hay que encontrar Bueno, sigo con la fragua, sigo con todo aquí Con los hornos, saco Haciendo un montón de cosas Más madera férrea, más madera férrea Vamos, ahí con la madera férrea ¿Puedo hacer alguna más? Necesito madera férrea, o sea, pero de lo que es la madera en sí Y porque este es bueno, pues poco a poco voy cogiendo y ahí vamos manteniendo Porque necesito hacer 30 Así que bueno, voy poquito a poco Bueno, aquí tengo los animanillos con sus cosas Simplemente les voy a quitar ahora esto Eso es Le vamos a limpiar las caquitas Vamos a reunir esto Vale, y de momento los dejamos Y les agradecemos ni nada Que por un día no pasa nada Bueno, el día anterior lo que ocurrió es que me mandaron un mensaje Os lo pongo aquí Leer Me la mandó May, que es la que trabaja en la imprenta Y me dijo que ya que tiramos una cámara de fotos y tal Dijo, bueno, pues ¿por qué no tiras el rollo? Y ya de paso, pues curras gratis para mí Nada, tranquilo Sin preocupaciones Pues ahora, habrá que currar gratis Bueno, y la misión que me han dado básicamente es la de sacar La tenemos ahí a la derecha Artículo fotográfico Dice Sacar una foto del exterior de Portia Times De la imprenta Y una foto con May Pero Es que hoy también tenemos otro evento Hoy es el día del Lechugón, lechugonzete, calabaza Y demás en serie Porque, madre mía Ay, perdón Hoy es el festival de otoño El Atom Festival Competition De Portia Cook-Off Vale, o sea, que hay un festival En plan de la hortaliza o verdulería Lo que quieras, más grande que te cagas De 10 a 1 Pero es que luego de 2 a 5 Hay como De cocina, ¿no? De 2 a 5 hay como algo de cocina Entonces, a ver ¿Qué pasa aquí, guau? ¿Va todo bien? ¿Va todo bien? Venga, me alegro Ahora, tira aquí, guau Baja esos gilillos Bueno, vamos a ver Entonces Necesitamos ir por un lado A la mina a coger un minimotor Sí o sí Me coge esta misión De coger Bueno, lo he dicho Tiramos para hacer una misión Que a mí como se me va La olla Si os lo he dicho Si os lo he dicho Si os lo he dicho Y si os lo he dicho Os lo repito Básicamente hay que conseguir un minimotor Para coger el transporte Porque es la misión del gremio Si no, no podemos avanzar con más Es lo que hay Bueno, aquí va McDonnell ¿Cuándo me presentas a tu hermano Burger King? Bueno, por cierto Aquí podemos hacer una foto de grupo Que por cierto Por cierto, por cierto Y más por ciertos Tienda de granja Ganado saltarín de McDonnell Gallinas fuera Sí, ja, Emily Algún día iré a ayudarte con las gallinas No te preocupes No me da la paliza con las gallinitas A ver, aquí tenemos Está todo el mundo en la plaza Vamos a la plaza Vamos a la plaza Que hay que congredir Outroom Festival Tutorial Vale Tienes que coger tu fruta Ponerla en el pedestal Las selecciones de la barra inferior Ok Vale Y luego es lo de cocina Tienes que preparar tu O no sé si lo que te digan O tu propio plato No sé Ya investigaremos Vale Esto para el festival de las hortalidas Entonces, a ver Claro, o sea ¿Cómo te lo cuento? Vamos a coger una hortaliza, ¿no? Aunque sea pequeña Total Una lechuga o algo Para que se ríen de nosotros No para otra cosa, ¿sabes? Una lechuga Y una calabaza Podemos llevarle una manzana De estas tronchas que tenemos Nosotros súper guapas Ahí están las manzanas Oh, le podemos llevarle el culo Es que coleando de eso Hortaliza La manzana tampoco También te lo digo No sé si me van a dejar llevar una manzana Yo diría que no Pero bueno Vamos a coger Yo que sé Venga Vamos a ver Una lechuga Queremos una lechuga Y vamos a poner una lechuga Súper cutre Total Y vamos a competir Supuestamente con Emily, ¿no? Vamos a buscar a Emily Y vamos a decir Emily ¿Te acuerdas que tú y yo Competíamos juntos con esa lechuga? O sea, con Tú súper ¿Dónde estás? Ha llegado todavía Emily ¿Quién eres tú? Alice Hola Alice Vale, vale, vale ¿Qué tal, Sonia? Ha empezado, ha empezado, ha empezado Yo tengo tiempo a saludarte Y luego nos vemos ¿Dónde está Emily? Vale Mira, un trozo de carne Tiene puntuación 233 Vale, aquí es para Para puntuar Ah, sí se pueden poner peces Loco Vale, es decir Vamos O sea, que puedo poner peces Que no solo son Bueno, 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 bueno Espera, 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 espera Que esto cambia la cosa Que esto cambia la cosa ¡Tú! Este es el de los hortalizas Yo creo que aquí no vamos a poder poner el pez Pero bueno Te voy a intentar No, ¿verdad? ¿Cómo vas a poner mi hortalizas O para cocinarlo? ¡Holo, el agua! Menudo ¿Dónde está Emily? Quiero ir a buscar a Emily Emily, pero vamos a ver Emily, muchacha Estás con la gallina afuera Y tienes que presentar tu calabaza Pero Emily ¿Qué haces con tu vida? ¿A qué juegas? ¡Deja las gallinas! ¡Ya las recogeremos luego! ¡Ay, Dios, Emily! A ver, Emily Que tienes que ir al concurso ¿Me vas a hacer perderme el concurso Por recogerte las gallinas? ¿Cómo era esto? Ah, vale Así Vale Venga, para tres pollos Que tienes aquí sueltos Por Dios Venga, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Lo que hay que hacer Por el amor perdido ¡Ay, madre! Venga, Emily Sí, sí, sí Muchos huevos Pero venga, corre ¡Vamos, Emily! ¡Corre! ¡Ay, Dios, que no llegamos! ¡Ay, madre, Emily! Habrás cogido la sandía, ¿no? Como si te olvides La liamos Y recuerda que competíamos juntos ¡Acale! ¡Espera, hombre! ¡Que tiene que venir Emily! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta que viene Emily, eh! ¡Aguanta, crack! Yo te entretengo Claro, claro Tu hijo, tu hijo Gus Tu hijo Gus ¿Qué es este? ¿Tu hijo Gus? ¿No lo he confundido yo Con el otro Gus? ¿Entonces no le hicimos La lámpara por eso? Bueno, en fin No pasa nada Eso es agua pasada ya ¡Emily, corre, hija! ¡Vamos, Emily! ¡Ay, Dios! Lo que tengo que hacer por ti De verdad ¿Para que crees a mis... ¡Oh, Dios! Pero eso no es lo que cultivamos, eh Aquí ha habido tongo, Emily Era una sandía Era verde Amarillita Esto... Esto es una patata Esto es una patata ¿Qué hago yo? Así pesa un kilito Es que no tengo nada que pese más, ¿no? Te puedo poner un pescado que te cagas Pero poco más ¡Buena, crack! Que empiece esto Total, voy a hacer el ridículo Vale, aquí queda Estas son de las hortalizas Bueno, vamos a ir echando un vistazo Mientras se decide aquí el señor juez Al tema de cocinar Vale, ya ha terminado Ya han deliberado, ¿no? Entiendo que... Patatín, patatán Ok Vale, hay que donar ingredientes Vale, a ver Puedo donar carne Por ejemplo Te dono cinco de carne ¿Qué me da? ¿Donar el Goliath? Mucha pasta el Goliath, ¿eh? A ver, huevos Venga Todo sea por la fiesta Vamos a donar huevos Vean, miel Cinco de miel, ¿eh? Venga, confirmamos Computación más 40 Venga Vamos a donar un poco más Máximo 20 de 20 Creo que no me van a dar más No, ya no puedo donar más Vale, podría haber donado más cosas contundentes Pero de momento así está bien Para la primera vez que asistimos al festival No está nada mal, ¿no? Bueno, entonces La patata de Emily ha ganado Buena la otra ¿Qué pasa, crack? Pero no quiero verla contigo Quiero ver la patata Bueno, ha ganado la patata de Emily Yo creo De hecho, antes lo ponen por un cartelillo por ahí Emily Emily ¿Dónde estás? Vale, le da inicio La cocina de Porcia ¡Oh! Vamos a cocinar Vamos a cocinar No sé qué voy a cocinar Cocinero ¡Holo! Risotto de pollo con coco ¡Uf! Que seleccione los ingredientes Para un risotto Pues tendrá que haber arroz Un risotto de pollo Pues tendrá que haber pollo Y tendrá que haber coco ¿No? Digo yo Gis pilot Guiso de pez burbuja A ver, pez burbuja Pez burbuja emperador Vamos a poner pez burbuja emperador A lo loco ¡Ja, ja, ja! Eh... No sé Azúcar Azúcar, azúcar Y... Y poco más ¿No? Me dirá que fail ¿No? Porque los de cocina Conozco poco Bueno, pues nada No vamos a hacer ningún pez Sopa de champiñones Y pez filo A ver, ¿cómo puedo dominar yo Mis... Mis recetas, tío? A ver, pez filo Venga, papaya de bangú Sopa Y champiñón rojo Venga, dale Alguna tina Aunque sea de suerte, ¿no? ¡Uy! Disfile Me la como yo A mí Chavales Yo ya he empezado a comer Nada, tranquilos Energía más uno Vale, no atina ni una Con la receta, ¿sabes? Así vamos a comer Lo que hace esta gente mejor, ¿sabes? A comer, a comer Que como comáis lo mío vais a flipar Venga, a comer ahí Soy un gorrón Me lo como todo No os dejo nada Porque soy un avaricioso Un egoísta ¿Alguien más quiere cocinar? ¡Ulo! Me lo llevo puesto Todo para mí Soy un gorrón Dame energía Dame energía Vamos Ahí, ahí Darme cosas Cocinar para mí Uli Uli Estoy llevando todo a casa, eh Ahí, ahí Cocinar, cocinar Que hay que se ponga en mi puesto Vamos, vamos, vamos ¿Cómo cocináis? ¿Cómo cocináis? A ver, Sonia ¿Qué me cocinas? Por aquí Vamos, vamos Todo para mí Todo para mí Soy un ansias Soy un ansias Uli, uli, uli Ahí, que me den bonus Que me den pluses Vamos, que no puedo comer Que soy un tagalabra Que llevo sin comer Todo lo que llevo de juego Y ambas Todas las ha mareado Eso es que ha comido algo mío A ver, por aquí cae un puenco No nos dejemos nada La croaca se ha reposado Uh, eso es asqueroso Vamos, vamos Ya arreglaremos la croaca Vamos Darme comida Que lo como todo Este puepecillo serrano Lleva sin comer Y sin lavar la ropa Desde hace ni se sabe Me estoy cagando Voy tirando pedillos por ahí ¿Qué haces? Que no me interrumpa Que estoy comiendo Más comida Dios, qué glotón Me voy a llevar todo Voy a petar el inventario No, no, no No paréis, no paréis No, te voy a dar la gracia Sobre Sonia Es una cara Por cocinarme te voy a hacer un regalito Te voy a regalar Una... No, 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 no De momento nada De momento nada Pero ya te lo regalaré No te preocupes Tengo cuatro o cinco bufandas Ya te prepararé una vez Este es Gus Y pensaba que era el hijo del alcalde Y resulta que... Que sí que es el hijo del alcalde No lo de... Oye, por cierto Sí, sí ¿Qué pasa, Gide? ¿Qué haces con tu vida? ¿Por qué estás enferma? Cuéntame algo Bye Bye Bye, bye, bye Bueno, vamos a ver Vamos a ver Porque se me está desfistando aquí la cosa A ver Por aquí va corriendo uno Que tiene una misión para mí O más bien Es un pedigüeño El doctor No hace más que pedir el doctor A ver, doctor Ven aquí ¡Oh! Te pide A ver ¿Qué te pasa a ti con tu vida ahora? Ah, el guiso de carne y champiñones Pues espérate Que he hecho un vistazo al inventario Últimamente he mandado por la cocina No Pues no Lo que es el guiso tuyo No... No lo tengo ahora mismo en esto Pero si te esperas al próximo festival Lo mismo nos lo cocinan Así entre tú y yo, ¿sabes? ¡Ah, da, da! Bueno, pues nada Nuestro bozo es un pozo Sí, cuando tenga el guiso algún año de eso No te preocupes Que yo te lo traigo Vale, vamos a aprovechar que estamos por esta zona Vamos a hacer el soldadito ¡Oh! Que te salto, Remington Vamos a ello, vamos a ello Vamos a hacer el soldadillo aquí ahora Aprovechando que no está la Merlin ¡Oh, sí! La pareja, qué bonita La estoy evitando, ¿sabéis? De nueve a... Venga, ¿en serio? Entra, hija ¿Me abres dos minutos? Que tengo que trazar un soldadito ¿No? ¿Nada? Venga, pues nada A otra cosa, mariposa ¡Pero hoy no acaba el día aquí! En esta fiesta ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a conseguir un minimotor Sí Hay que conseguir un minimotor Como sea Pero como sea, vamos O sea A ver por dónde voy Que no me pierda Por aquí Y ahora es detrás de esto ¿No? Sí Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Vale, sí Estoy dando una vuelta del siglo Pero lo tenemos Pero bueno Bien Bien, bien Vamos, bien Vamos, bien Minimotor, chavales Recordad Necesitamos un minimotor Venga, vamos Además tenemos el pago semanal ya hecho Hay que disfrutarlo como Nos quedan un par de días Hay que coger el minimotor Como sea Hay que encontrarlo Tengo el inventario super petado, ¿verdad? Uno, dos, tres Bueno, me caen pocas cosas Pero no pasa nada Porque una de ellas va a ser Un minimotor Venga, reliquias, reliquias, reliquias Pita, 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 pita Reliquias, reliquias, reliquias Venga, vamos con la primera Ajá Bueno, vamos a ir picando por aquí ¿Por qué no pillas el pico? ¿Hola? Vamos a ver El pico Ah, bueno, bien, claro Si no me quito de De modo Se me ha bugueado ¡Hola! Se me ha bugueado, niño ¿Me vas a dejar picar? ¿En serio? Pero vamos a salir A volver a entrar Voy a entrar con el pico puesto ¡Hola! Me ha dejado aquí todo loco Ahora mismo esto, ¿eh? A ver ¡Ole! ¡El bugueito del siglo! Pues nada A ver si yo te pongo aquí Y te pongo en el 5 Nada Pues se nos ha bugueado El piquito Nada Así De gratis Vale, para salir de juego Y volver a entrar Tengo que dormir Pero claro Es que me acabas de dejar Todo loco Me acabas de dejar Loquísimo No me dejas usar nada Petra, Petra ¿Puedes ayudarme? No puedo usar mi inventario Tú eres inventora Dime algo Cuidado que viene Berlín Me voy Bueno, vamos a hacer la misión De la imprenta No me va a dejar entrar ¿Verdad? Pero podemos hacer la foto de fuera A ver Sube para arriba, crack Vamos a hacer una foto estética A ver Sube para arriba Sube para arriba Sube para arriba Sube para arriba No Ah, quería quitarme Ah, sí, vale Me quito Y una foto Del porte Guardamos ¿Me la pillas como buena? No ¿Por qué no me la pillas como buena? Eso te va a hacer una foto De la parte baja A ver ¿Me quieres ahora? Bueno, pues así O sea, me da igual Hago una foto cutre Si vosotros veréis Vale Una foto con May Que May ya estará durmiendo Así que nos vamos Para nuestro lugar De acogimiento Voy a hacer una foto con May Aprovechando el tumulto Que teníamos por ahí Ok Me ha quedado un plato Me puede llevar a casa No me dejan coger Por abusón Ya me ha dicho Juego No, no, no Tío Ya no vas a hacer nada más No vas a hacer nada De nada De nada De nada más Ojo ¿Tenemos carta? Del ayuntamiento ¡Hola, ciudadano! ¡Gracias! 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 Si me dan la gracia Por participar Muy bien Y estos son mis premios Por ir Participar Me dan 10 Y un especial Giant Sheet ¡HOLLO! Especial Giant Sheet ¡Qué bonito! Una semilla super grande Especial para mí Para que la plante Y me pueda presentar El próximo año ¿Qué más hay? Sí No había ¿No? ¡HOLLO! ¡Hola! ¡Qué bujito! Vale Este no le de aquí No me lo dan ¿Ok? Ahora sí Ahora sí ¡Vale! Pues nada Vamos A ver cómo van las plantitas Van mente abono O sea que sin problemas Los animales ya se han ido a dormir Un poco va de comida 46 de 50 Podemos meter mazo de ganado Pero es que Uf Meter mucho ganado Estilita Vale Vamos a hacer una cosa Voy a intentar vaciar Todo lo que pueda El inventario Y mañana Nos vamos a ir a la mina A conseguir el mini motor Que Es que hay que ir Hay que ir Si es que yo Es que no quiera Es que hay que ir Vamos a guardarlo todo A ver Ordenar todo Vale Ahora entonces Yo sé que Esto Esto Tengo que irme Esto se va a quedar ahí Tengo que irme A donde están las reliquias Aquí Entonces tengo que poner Una aquí La guardamos Otra aquí Esta la guardamos Y el centro Que sigue aquí Vale Ok Tengo un problemón de espacio Tengo un problemón de espacio Pero bueno No pasa nada Y que le falta El motor Mini motor Ahí lo tenemos Donde comprar el mini motor En ningún lado Así que lo vamos a meter en casa Uy no he guardado La semilla Vale Lo metemos en casa Vamos a dormir Entonces ahora ya Se nos Desbloquea esto Y voy a ver Si Si puedo usar ya el inventario Si puedo usar Si me aparece la espada A ver a ver Que aparece la espada Puede aparecer el pico Vale A lo que antes no Hoy parece ser que sí ¿Temos correo? No Vale La semana que viene Me tienen que dar Algún tipo de construcción Súper tocha Porque nos dijeron Siete días La investigación O sea que No va mal No va mal Bueno Vamos a ir rápidamente A ver Por aquí Por aquí Por aquí Vale Ahora sigo hacia de arriba Hacia la derecha Y lo tenemos Vale Minimotor Hoy tenemos que conseguir Ese minimotor Como sea Uf Venga Hoy creo que estamos No le he mirado Bueno lo miramos abajo Viernes Sábado Creo que viernes fue el día De la cosecha Esta Hoy es no ¿Ya es domingo? Ah que fue el sábado Uf Pues tenemos Tenemos hoy Para encontrar Ah mira Es que claro Lo cogí el minimotor Para hacer el DD Y lo cogí un viernes Cosa que ni tan mal A ver Si cuando hemos venido antes Salían a tope ¿Cómo que ahora no salen? A mi que me lo explique Vale Ahora si Venga Minimotor 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 Vamos un minimotor Hay que hacer el DDS Como sea Minimotor Pues no Piezas viejas Bueno también nos vienen Piezas viejas A ver Venga Vale Vale Por esa zona Hay un mogollón Vale Pues voy a aprovechar Voy a picar desde aquí arriba Venga Hasta abajo del todo Vale Y pasamos a este lado ¿No? Venga Listo Venga Del tirón De una Vamos Vamos Circuito simple Bueno Hasta cerca A ver Por aquí había mogollón Por arriba nada Mira A mi misma altura Diez metros por allá Vamos Venga Dale al pico ahí duro Y teníamos que conseguir Madera férrea Hay que conseguir Madera férrea Para hacer Más madera dura Y avanzar de tíes Más cosas Minimotor Minimotor Los motores Salen con su dibujo actual O sea No salen en caja Si vemos que sale caja Ya sabemos que no es un minimotor O al menos no debería A ver Pieza de soldado Con hacha A ver No me petís el inventario Me vais a obligar a tirar cosas Si no quiero Así que venga Espabilad Este juego se supone que ¿Qué compito de estos? Se supone que todavía No es un juego completo Y creo que a mediados de enero Tenían pensado Como sacarlo Juego completo Pero claro Es que aún tiene Fallitos estas cosas Además vale que pulan Después de estas fiestas Que ya han pasado Pulan lo que les quede Saquen un super parche Y funcione esto a la perfección Y si me lo pueden traducir Algo mejor al español Todo lo que falta No nos vendría mal Venga Vamos Vamos Darle duro Vamos Vamos Ahí llévate materiales No tenemos el inventario petado No hay minimotor No hay minimotor Uf ¿Qué me han dado? No es el último que me han dado Pero me ha molado Tiene un dibujo raro De hecho quiero verlo ¿Qué es esto? Una aspiradora Una máquina y reliquia Muy poderosa Apenas comprendida Hace desaparecer Las baldosas Y las máquinas Que estén en su alcance Bueno 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 Y las almacena en su inventario Oye 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 ¿Qué puedo aspirar con esto? ¿Tú? Bueno 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 Vale Vale Vamos a seguir Ya averiguaremos Para qué funciona la aspiradora De momento continuemos ¿Puedo aspirar máquinas Y guardarlas en su inventario? Pero es que claro No Bueno Sigue Sigue Ya Ya veremos Para qué lo utilizamos ¿Esto qué es? Lámpara mágica A ver Que no me vienen mal Todas estas reliquias Pero que si me das un minimotor Me haces papá ¿Sabes? Venga Vamos Ahí Dale Aunque yo no sé si el minimotor A lo mejor tengo que buscarlo En la otra ¿Sabes? Y que aquí me den los motores grandes En la otra cuba más pequeña La caja No tenemos Minimotor Aspiradora O sea Consigo la aspiradora Y me dan para construir la aspiradora No son inteligentes ¿Sabes? Venga Ya tengo más hueco Ya sabemos Fabricar aspiradoras ¡Madre mía! Vamos a hacer la revolución Que aquí todavía parren con escoba Bueno, bueno, bueno Verás cuando le presente Asperitos 3000 La revolución para sus casas Esto es un cetro Vamos Vamos Necesito un minimotor No sé cómo lo veis ¿Eh? ¿Qué es? Pisa de soldado con lanza Bueno, pues lo mismo Hasta puedo hacer Ya dos soldados Ya no solo uno Sino dos Venga Vamos Hay que darle duro a esto ¿Eh? Otra cajita Bueno, las piezas de poder Nunca vienen mal Vamos Venga, le damos duro Le damos duro Un minimotor Por Dios Y que no me van a dar El minimotor Y por aquí No se ve nada más ¿No? Ni arriba Ni abajo Ahora hay que salir de aquí ¿Sabes? Es una de ¿Y por dónde era? Vamos por aquí Vamos por aquí Que por suerte No hemos hecho demasiados túneles ¿Sabes? Por aquí arriba No hay nada Por aquí Y ahora por aquí Justo Vale Teníamos dos pasillos Y hemos encontrado el bueno El indicado Venga Esos puntos luminosos Darle brío Aquí tengo Aquí tengo uno Vale, dale, 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 dale Venga, 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 venga Otra cajita ¿Puede ser otra cosa, macho? Los muelles esos de primavera Que supuestamente No No aparecían por ningún lado, macho Y ahora Doblaos Los encuentro doblados Un cubo grande Pero será posible Vale, vale Hay más, hay más, hay más Hay más Venga Por Dios Santo Dame un minimotor Que lo necesito yo Venga Minimotor Madre mía Con las estructuras estructurales Estas Quiero un minimotor Estoy usando gafas topeguay Para conseguir un minimotor Por Dios Hombre Estoy andando aquí al pico Dame un minimotor Pacho Venga Vamos Vamos, minimotor ¿Qué mierda es esta? No tengo espacio en el inventario Para el liquidito este Ay, Dios mío A ver Algo que me dé energía Me da vida Energía Venga Ya tengo más energía Podemos seguir buscando minimotor Menos mal Que ha venido el festival A darnos del papeo Que me voy a la otra cuba A buscar minimotores ¿Eh? Que no me pongo ni colorado Vamos a hacer una cosa Para salir de aquí Bueno, primero Se quita de este modo Los segundos Vale Estamos en la zona norte Venga Vamos a la puerta Y cambiamos de dirección Vale Estábamos Vale Esta dirección es la zona sur Ok Busquemos en la zona sur Claro que la zona sur Si me la tienes tapada Con una pedazo Barricada Difícilmente voy a encontrar yo Reliquias Me vas a hacer solo Ir por la zona norte O gastar energía A ver Vamos a hacer una cosa Voy a picar un poquito Por aquí Eso es Como sabía yo Que había una zona Aquí escondida Eh, eh, eh Un puntito Hola Mira si está lejos El punto, ¿sabes? Por aquí más o menos Vamos Pícale ahí Pícale Venga Vamos 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 Pica Pica Y uno Venga Hombre, ¿serio? Vale, por aquí se ven más Por arriba No Y por abajo Dos más Venga, vamos a ir a bajar hasta abajo del todo En plan recto Y luego subimos a por los de arriba Subimos ya a nivel picando Otra de las cosas que quiero hacer es ir a por el bicho ese que nos derrotó de la otra cueva gigante Ese, hay que ir a por el circuito simples Y el que estaba a tu lado ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Una raqueta? A ver que todo ¿Qué puedo gastar aquí? Esto estaba Uf, qué bueno es esto Sí, una raqueta ¿En serio? Bueno, que me vaya dando energía A ver, a ver, a ver Venga, de frente A por eso Ya iremos a por los de arriba ¡Vamos! ¡Queremos un mini motor! ¡Mini motor! Venga ¡Vamos! Dame un mini motor ¿Será este el mini motor? Venga Todos conmigo Mini motor 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 Mini... Mini mierda de raqueta No será posible Se ha acabado una mini mierda de raqueta A ver Vamos a ir Dale ahí Dale ahí Dale ahí Dale ahí Venga Trepa un poquito Venga ¿Otra raqueta? ¿En serio? ¿Pero que no vamos a montarla? ¿La fiesta del tenis? No me lo puedo querer Sube para arriba Sube para arriba Sube para arriba Me estoy poniendo nervioso A ver ¿He visto un puntito por aquí? Sí Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Venga Desde aquí Pam 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 ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? A ver Abandonar todo Venga Pillo Piezas viejas Cipuntos simples Y pues a ver ¿En serio, tío? ¿En serio? Las raquetas Estas que valen Diez Abandonar Las tres Sí Venga Vamos a buscar otra cosa ¡Ay! Lo tenemos El mini motor Me parece a mí que vamos a tener que ir a otra cueva, eh Mini motor Mini motor Quiero un mini motor Mini motor Vamos Mini motor Esta es tu última pieza de linterna de poder ¡Ojo! Pues creo que con esto podemos hacer la pieza de linterna de poder Bueno, pues dado que estoy sin energía Y que nuestro gozo en un pozo, ¿sabes? Que no nos dan mini motor, macho Que no hay tu tía Que no quieren darnos el maravilloso y fabuloso mini motor Bueno, al menos nos hemos llevado una aspiradora Chupitela de guay Chupitela de guay ¡Qué bonito! Tengo una aspiradora Mira cómo aspiro Mira, mira, mira cómo aspiro Increíble O sea, increíble Nos llevamos una aspiradora Pues con una aspiradora Pues con una aspiradora no hacemos un dip-dip No sé cómo quieres que te lo comente, ¿sabes? Pero no hacemos un dip-dip Entonces la movida es la siguiente ¿Cómo le eches consigo yo a hacer Lo que tengo que hacer si no me dais los materiales? Ojo Aspira Máquinas Y las guarda en el inventario Máquinas No, esto hay que pillar la mano ¡Honlo! Vale, sí Sí aspira máquinas Vale, vale Esto es para recoger en plan A grosso modo Y me la guarda en el inventario ¿Tenía hueco para guardar eso? ¿Dónde están las máquinas que ha guardado? En el inventario se referirá Ah, las ha dejado ahí Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo a la que hemos liado ahora mismo Ojo, ojo O ordenar todo Sí, vale, vale Uf, qué despachos nos ha quedado La parrilla y la batidora Vale, vale, vale No tengo miedo ¡Honlo, chaval! La que hemos liado en un momento Vale, a ver Esto aquí La he puesto al revés Pero no pasa nada Antes estaban cambiadas Pero no pasa nada Sí, sí pasa No puedo verla así Venga Estaba organizada de una manera De esa manera De esa manera se quedó organizada Ahí Separamos Venga Ok Ok Madre mía Madre mía Madre mía Administración completada ¿Qué te pongo a ti a fabricar? A ver Voy teniendo un mogollón de cosas Ya tengo 125 de carbón Este plomo Que tiene 30 lingotes de plomo Barras de bronce tengo 33 Pero es que claro Puedo fabricar otras Mira, 50 ¡Pam! Cuatro días Mena de estaño Mena de cobre Cigotes de cobre Tenemos para aburrir De manganeso Puedo hacer 8 Por la mena de hierro Vale Pues ahora Hazme Hazme 50 de vídeo Que nos vaya sobrando la cosa ¿Sabéis? Para cuando Más adelante Nos pidan Algo Pues ya tengamos Con piedra Mira No, no No quiero cancelar Ah, vale Con combustible agotado Te reponemos combustible Combustible agotado Te reponemos Ok Te reponemos combustible Perfecto Y vosotras aquí ¿Cómo vamos con esto? Tabla de madera dura Tengo para hacer bastante Bastante Tabla de mármol Mármol necesitamos, eh Estamos ahí, carinos Y de momento Esto lo vamos a dejar así Creo que las proporciones Están bien Por lo menos para hacer una Y por aquí Que es básicamente lo mismo Tenemos la madera férrea Que necesito Mucha madera férrea Habrá que ir a talar Ahí a los bosques Del mundo mundial Vamos a guardar esto Ordenamos todo Vale Aquí teníamos Antes de De dejar El episodio Por cierto Tenemos que vender Un par de cosas Pero bueno A ver Puedo hacer Once collares De conchas Esto para regalar Está guay Para vender también Capucha Sudadera informal Vale Vamos a hacer Una sudadera informal Porque Llevamos con la misma ropa Ni se sabe el tiempo Y se supone Que esto me tiene que dejar Ponérmelo Venga ¿En serio es para aquí abajo? ¿Y no es aquí arriba? ¿Me has dicho en serio, tío? Más hit de ataque Más 50 de vida Más 30 de vida Esto me da más 40 de vida Pues sale Para tipo así El apunte fotos Pues ya veremos Qué hacemos con el apunte fotos Ok Son las 12 de la noche Vamos a ver Qué más teníamos por aquí Visto que la capucha Vale Estos son regalos Y collares Y movidas La pose es la aspiradora Aluminio inoxidable Vale Correcto O sea que esto es para recoger Mogollón de cosas a tope Rápido Vale Aquí Farola Vídeo Cobre Bronce Ponemos una farola Que nos ilumine Cuando estemos de noche Le ponemos Una luz de muro Al exterior Es que ando canino De luz aquí fuera Y me gustaría Plantarle Algo de luz ¿Sabes? Luego dice Los habitantes que cultivan Hierbas Las usan Para protegerlas Vale Pero como cultivo yo hierbas Aún no controlo el tema De cultivar hierbas Mando a jardineras pequeñas Y date tú con ellas ¿Sabes? Ahora tiramos agua No tiene nada especial El suelo de madera Conecta los generadores Con máquinas Que necesitan energía Pero poca cosa más Bueno pues yo creo Que de momento Mira podemos hacer Vamos a hacer una farola No sé si luego me pedirá Energía ¿Sabes? Para hacer que se ilumine Pero Lo podemos intentar ¿Puedo hacer una farola Aquí en todo el medio? ¡Pam! ¡Hola! Que no hace falta Pues guay ¿No? Y me ilumina aquí Un poquito Oye pues Está normal ¿No? Pues ni tan mal Me va a venir aquí Míralo Mira como ilumina Loco Mira que bonito Ya tengo algo de iluminación Para las noches A ver Que no es que se vea poco Pero oye Nos ilumina Que no está nada más Así que espero que os haya gustado El episodio de hoy Y en el próximo episodio Más Adiós Chao 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 Gracias.